Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Desde la cabina de amor 100.1 le doy la más cordial bienvenida Muy buenas tardes, vamos a enlazarnos en cadena estatal a través de XFN 97.7 Y la comadre 98.5 para llevarle a usted lo más importante en el acontecer informativo Soy Antonio García y estas son las noticias Hoy 12 de octubre en diversos países de habla hispana se conmemora el Día de la Raza Esto en honor al acontecimiento que ocurriera en 1942 Cuando Cristóbal Colón descubriera tierras en América Esta celebración fue creada a partir del siglo XX Esto como sello de la identidad cultural de los pueblos americanos Asimismo para resaltar la valoración del patrimonio cultural hispano En más información se llevó a cabo la revelación de la placa conmemorativa Por los 25 años de la primera piedra del remate de Paseo de Montejo Durante el evento el alcalde de Mérida Mauricio Vila reconoció la labor Que realizan diversas agrupaciones en esta capital yucateca Para la revalorización de nuestra identidad Como lo es el caso de la Liga de Acción Social Además se recordó que fue en 1991 Al acercarse el aniversario número 450 de nuestra ciudad Y en el marco de unos 100 días de festejo Cuando se colocó esta primera piedra El gobierno del estado, la Universidad Autónoma de México Y Ciudadanos trabajan en talleres temáticos Para recuperar los terrenos de la plancha Lo que se ha considerado como el plan maestro de la plancha Mérida 2016 Se aseguró que este proyecto deberá estar sustentado Con una visión compartida y realista Sobre el destino de estos terrenos Se indicó que los talleres continuarán en los próximos días Con temas relacionados a las viviendas El uso de suelo y las condiciones de habilidad El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Asistió a la graduación de elementos de la Policía Municipal En la Licenciatura de Resolución de Conflictos y Mediación Técnica en la cual se ayudará a la sociedad meridiana A resolver diversas situaciones con la ayuda del diálogo Y que ambas partes lleguen a un acuerdo Durante la ceremonia se resaltó Que con esto los elementos municipales Continúan preparados y capacitados Tal y como fue el compromiso hecho por el EDI Al inicio de su administración En esta primera ocasión fueron 17 elementos los beneficiados Habitantes de la Emiliano Zapata Oriente Exigen una pronta respuesta de las autoridades Ante la falta de atención y servicios en la zona Así lo da a conocer Javier Sarabia Vecino de la colonia Emiliano Zapata Oriente Una inseguridad de ingenio Que no hay calles, no hay banquetas Está sucio, hay huecos, hay hierba, hay basura No hay alcantarillado Está súper abandonado esta parte de la Emiliano Zapata Oriente Es un foco de infección Es un peligro para las familias, para los niños Para las personas de tercera edad La carretera Mérida-Civichaltún El carro se destrozó La Coparmex Delegación Yucatán Anunció que irá por la educación total De las prestaciones laborales Por lo que en breve se entablarán Diálogos con legisladores federales Para poder exigir un apoyo a la reforma Sobre el impuesto, sobre la renta Se señala que tan solo este impuesto Incremente en más de un 8% La nómina de las empresas locales Lo que se resume en pérdidas económicas Y en un estancamiento para los empresarios El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Informó que hoy pedirá licencia Al Congreso del Estado Para separarse del cargo Con el fin de enfrentar las acusaciones En su contra Por supuesto, delitos de corrupción El Servicio Postal Mexicano Rindió un homenaje a los 50 años de servicio De los elementos de la Secretaría De la Defensa Nacional Que participan en el Plan DN-III Con la emisión de un timbre postal conmemorativo Por su trabajo sobre la mediación De la radiación en el espacio Yair Israel Piña López De la Facultad de Ciencias De la Universidad Nacional Autónoma de México Se incorporará a la Administración Nacional De la Aeronáutica y del Espacio Como estudiante investigador El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Y Protección de Datos Personales Pidió a la Procuraduría General de la República Buscar y dar a conocer Que grupos terroristas Están asentados en el país El Servicio Sismológico Nacional Informó que a las 4.43 minutos De este miércoles Ocurrió un sismo de 4.5 grados En escala Richter Con epicentro A 74 kilómetros Al sur de Cualcoman Michoacán Todo un futuro por delante Se vio truncado El día de hoy Esta noticia muy lamentable El día de hoy La comunidad estudiantil Se ha vestido de luto Tras el fallecimiento De un estudiante de medicina En un fuerte accidente El fatal percance Ocurrió hoy por la mañana En la parte superior Del puente de Xcanatún En la carretera Mérida Progreso Al parecer el vehículo Fue impactado Por la parte trasera Por lo que salió Proyectado contra el muro Aparentemente el conductor No pudo salir del vehículo Al lugar llegó personal De la Fiscalía Así como de la Policía Federal Y bomberos El clima Para hoy se pronostica Cielo medio nublado Con un 80% De probabilidades De chubascos En el oriente y sur Del estado Las temperaturas Serán calurosas Siendo las máximas De 37 grados centígrados Y las mínimas De 18 grados Informe financiero El dólar americano Se cotiza en 18 pesos Con 50 centavos A la compra Y 19.25 pesos A la venta El euro Se cotiza en 20.59 pesos Y se vende En 21 pesos Con 15 centavos Gracias por acompañarnos En este corte informativo Despido la señal De 100.1 La nueva amor Comadre 98.5 XFN 97.7 Más adelante Más información